Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que tengan un día fabuloso en sus trabajos, con su familia, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, espero que estén súper bien. Y bueno, aquí echándola toda el chavalón del canal Managua Nicaragua. Aquellos que nos preguntan, ¿cuál es el canal nuevo? El canal nuevo es el canal Managua Nicaragua de Ciclismo. Y estamos acá lanzando o promoviendo el canal Managua Nicaragua para que todos ustedes nos ayuden suscribiéndose al nuevo canal de ciclismo. Ese canal estará solo dedicado al ciclismo, recorriendo lugares y países, próximamente países en bicicleta. Así es. Hay que proponerse nuevas metas este año 2024. Y bueno, siempre pidámosle adiós. Ahí ve el chavalón, pues culminó el viaje acá en el crucero. Tenemos grabado todo el viaje, desde lo que es el 7 Sur, hasta lo que es la bienvenida, el monumento bonito que está, que han hecho, que se ha modificado aquí en el crucero. Luego de eso, pues subí al chavalón en la camioneta y nos fuimos a recorrer un poco el crucero. Hay muchos amigos que siempre me dicen, anda al crucero, métete en las casitas, métete en los barrios del crucero, por favor, y compartidnos ese video. Hasta un próximo video, de hecho les quiero aprovechar y aprovechar este momento, que aquí cerca del crucero, hay una casa muy linda, muy preciosa, que está en venta, en excelente precio, en excelente estado. 50 mil dólares, 50 mil dólares, un caserón sobre esta autopista, una de las mejores autopistas en Nicaragua, que nos llevan a diferentes lugares, a diferentes destinos. ¿Quién no quisiera vivir aquí en el crucero? Un lugar donde el clima es súper agradable, donde lo que sembré, es lo que cultivé, y si sembrás el cafecito, 100% Nicaragua, lo vas, lo vas a cosechar, porque es un clima súper agradable. Bueno, así es que aquellos que estén interesados en casas, en el crucero, escríbanme el 5502-1471. Saludos, saludos, saludos a Luis Rizo, Luis Rizo. Vean, aquí en el crucero, pues, subir esta cuesta, pues, hay que tener bastante resistencia, hay que tener muchas ganas, disciplina, empeño, dedicación. Esto no es un juego, el ciclismo no es un juego, es un deporte que requiere mucha disciplina, y yo, pues, he aprendido muchísimo eso. Y también los consejos que he recibido de mi hijo, pues, el chavalón del canal Managua Nicaragua. Gracias a todos ustedes que siempre están atentos a los videos, siempre están atentos a los dos canales, y me alegra que ya se van suscribiendo. Más de dos mil y pico de suscriptores tiene canal Managua Nicaragua, y todos los días se siguen añadiendo más. Así es que es fácil de hacerlo. En la descripción de este video, yo te voy a poner un video, un enlace, para que cuando tú le des clic, te vayas al video del canal Managua Nicaragua y te suscribas. Si no, pues, te voy a compartir una pantalla final, al finalizar este video, te aparecerá una ventanita, con un video del canal Managua Nicaragua de Ciclismo. Le das, lo pinchas, te vas al canal de Managua Nicaragua, te suscribes gratuitamente, y estarás recibiendo contenido. De hecho, vean, el canal Managua Nicaragua, yo vengo acá recorriendo con él, la bicicleta la montamos, porque este video era especial para el canal nicaragüense. Recorriendo, conociendo lugares que yo nunca me he metido aquí en ese sector del crucero, solo por las calles principales. Y en este, en este callejón, o en esta calle, es un callejón sin salida, solo hay un abismo, hay un abismo, es un callejón sin salida, y cuando llegamos al tope de ese callejón, el tope es el abismo, para que sepan. Hay que manejar siempre con mucho cuidado, con mucha precaución, hay muchos abismos en el crucero, hay carreteras que son bastante fuertes, como la carretera del Chile, hay que manejar con mucho cuidado. Con mucha precaución, de hecho, vamos a llegar hasta lo que es la carretera del Chile, donde el chavalón del canal Managua Nicaragua, pues, inició el viaje hasta San Rafael del Sur. Luego que subió el crucero, en excelentes condiciones, de hecho, pues, practica mucho este deporte, tiene mucha disciplina. Aquí, donde ustedes están viendo esta puertecita, amigos, si no tienen cuidado, ese es un abismo. Ese es un abismo, y vean ustedes la panorámica que logramos. Miren qué lindo, una zona verde lleno de bosques, lleno de árboles, qué lindo, qué precioso el crucero Nicaragua. Vean qué tomas más geniales tomamos para todos ustedes, con mucho cariño. Y aquí me tomé unas fotos con mi hijo, muy bonita. Aquí se toman unas fotos súper espectaculares. Yo no conocía, pero hasta aquí puede ser hasta un mirador, un mirador hermoso, precioso. Unas tomas geniales. Todo esto está heladito, casi congeladito. Pero bueno, el calorcito con el que venía el chavalón, güey, no le hace nada el frío del crucero. Luego de esto, bueno, quise hacer un alcance a la cámara. No tengo una cámara de 400 milímetros, como esas profesionales, pero traté de hacer un alcance para que vieran cómo se ve este lugar, qué asombroso. Lleno de árboles, allá hay casitas, hay personas muy humildes que viven, que siembran el café nicaragüense, uno de los mejores cafés del mundo, el café nicaragüense. No solo en Matagalpa, uno de los lugares principales donde se inició a sembrar y cultivar el café fue la zona del crucero, para que sepan. Es un clima súper agradable. No solo Ginoteca, no solo Matagalpa, sino que en el crucero también se siembra el cafecito nicaragüense. Voy a leer, voy a leer unos comentarios de algunos suscriptores que siempre están atentos, que siempre están viendo su canal nicaragüense. Les digo, después de que hicimos este viaje tuvimos ahí unos, una cosita, unos detalles, pero que los vamos a ir mejorando en el vehículo. Luego, pues de que salimos de acá, hicimos esta toma, nos fuimos al empalme. El empalme que nos lleva doblando a la derecha hacia lo que es San Rafael del Sur. Cerca de San Rafael del Sur se encuentran las playas como Pochumil. Vamos a hacer un viaje, Dios primero, el sábado. El sábado hacemos un viaje. Hay algunas personas que siempre nos están preguntando a qué hora van a hacer los envíos, a qué hora van a hacer los viajes. El sábado tenemos un envío a las 5 de la mañana, 5 am de la mañanita. Un viaje, si Dios así lo permite. Vean la zona, muy calma, muy tranquila. La gente anda trabajando. Cuando venimos a esta hora, pues es muy temprano. Siempre que subimos el crucero, lo hacemos a las horas que el tráfico vehicular es más liviano. Y bueno, aquí se nota, se notan las casitas, muy humildes, muy sencillas. Pero se vive de una manera tranquila. También, llegando casi a lo que es San Rafael del Sur, les mostré un video del parque natural. El parque natural es una preciosura que tiene San Rafael del Sur. Yo no lo conocía. Hace mucho tiempo que yo quería llegar a este maravilloso lugar. Este maravilloso lugar como es el parque natural. Lo grabamos y lo subimos 10 de enero. Para que lo tengan en cuenta, pongan allí parque natural 10 de enero 2024. Su canal nicaragüense. Espero que te guste este video. Espero que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Sigan apoyando canal nicaragüense este 2024. Espero que sigan creciendo en todas las áreas de su vida. Espero que sigan prosperando. Que sigan también apoyando. Este es su canal nicaragüense. Sigan adelante apoyando a su familia. Aquellos que han salido de nuestro país, de Nicaragua. Queriendo lograr metas grandes. Queriendo lograr objetivos grandes. Siempre pónganse objetivos pequeños. Y así van a ir lográndolo. Después que logren un objetivo pequeño. Pónganse un objetivo un poco más grande. Y después logran ese objetivo un poco más grande. Y después ponen otro objetivo. Y así van subiendo el nivel. Pero pónganse un objetivo pequeño. Y luego alcancenlo. ¿Por qué les digo eso? Porque yo cuando empecé en bicicleta también. Yo pretendía que era fácil. Y a veces si pretendemos que son las cosas. Y hasta que aprendí que tenía que ponerme en meta. Kilómetros por recorrer. Primero 3. Después 4. Después 5. Después 6. Después 7. 8. 10. 20. 30. 40. 50. Son objetivos. Los que han dejado sus comentarios. En casas. Propiedades en Nicaragua. Cómo conseguir su propiedad. A precios accesibles en Nicaragua. Les mando muchos saludos. Sigan comentando en ese video. Su canal nicaragüense. Saludos a Carlos Reyes. Saludos a Marta Martínez. Saludos a Claudia Ramírez. Desde su canal nicaragüense. Saludos a Lester Carrasco. Sigan comentando. Yo seguiré grabando más videos. Y saludándolos. A todos los que han comentado. Nos vemos. Bueno. Esta es una zona boscosa. Hay que seguir adelante. Hay que salir adelante. Aquí no sabía dónde iba a ir. Sinceramente. Salir. Y me encontré con un estadito. Un estadio. Pues. Un estadio. Pero un estadio muy humilde. Muy sencillo de tierra. Que fuera bueno. Que todo esto se mejorara. Un estadio es súper importante. Para los jóvenes. Para que se recreen. Para que se motiven. Un cuadro. También puede ser un cuadro de béisbol. Puede ser. Una cancha de fútbol. No sé. Pero algo se tiene que hacer acá. En el crucero nicaragüense. Tiene que ser una. Cancha. Una cancha. Ya sea de. Un estadio de fútbol. O un estadio de béisbol. Me imagino que lo usan para las dos cosas. Pero si sería bueno que todo esto se mejorara. Puro escombro. Pura tierra. Y yo pienso que aquí un estadio. Quedaría fabuloso. ¿Qué piensan ustedes? Vine hasta aquí. Sin querer queriendo. Como cuando conocí las casas. Que se están vendiendo allá. 50 dólares la mensualidad. Mensualidad. Muchos me escriben y me dicen. Hay casas. Bueno. Déjenme indagar más. Pero si siempre hay más proyectos. De estos tipos. Proyectos sociales. Que no son gratis tampoco. Pero que usted tiene que ir pagando una casa. A un menor costo. Y accesible. A casi a la mayor parte de los nicaragüenses. La mayoría de los residenciales grandes. Te piden unas primas de hasta 3 mil dólares. Aquí la prima. Es de la de Limbur. De la de Limbur. Investida en acerca de Limbur. Investida en casas. En casas. Consultando lo que es la alcaldía de Managua. Y ahí van a encontrar todos estos proyectos. Que son para todos aquellos que son. Que tienen nacionalidad. 100% nicaragüense. Lógicamente. Pues el Limbur te va a desembolsar. Cierta cantidad como una prima. Pero no la vas a tener que pagar. Ese es un beneficio que tienen todos los nicaragüenses. Y siempre y cuando no tengan ninguna propiedad a su nombre. Bueno. Son propiedades de carácter social. Que han venido beneficiando a muchas familias. Muchos hermanos nicaragüenses. Que alquilaban. Que tenían más de 4 o 5 chavalos. Alquilando cuarto. En un cuartito cerradito. Y ahora pues van a poder tener su casita. Eso es bueno. Eso pienso que se debe hacer. No solo en estos sectores. Sino en todos los lugares de Nicaragua. Aquí llegamos en el empalme. El empalme que nos lleva hasta lo que es la famosa Hacienda del Chile. Hacienda del Chile. No sé si muchos se acordarán de ese nombre. Hacienda del Chile. Y desde aquí. Te volvamos a la derecha. Seguimos. Continuamos la carretera. Hasta llegar hasta San Rafael del Sur. Pero antes de llegar a San Rafael del Sur. Nos encontramos con el Parque Natural. Augusto César Sandino. Así se llama. Parque Natural. Antes. O ya casi llegando a 5 minutos. 3 minutos. A pie. De San Rafael del Sur. De hecho se encuentra en San Rafael del Sur. Y ahí grabamos también el lindo lugar llamado el río El Salto. Uno de los lugares maravillosos de Nicaragua. Espero que te haya gustado este video. Deja tu comentario. Y nos vemos hasta un próximo su canal nicaragüense. ¡Suscríbete al canal!